Saludos, ya estamos aquí otra vez en Peterson Games y esta vez vamos a demostrar la efectividad nuevamente de la táctica anterior, o mejor dicho de la estrategia anterior nada más que esta vez va a ser sin tácticas militares las tácticas militares que pueden encontrar en la academia militar que son, me parece que de cuatro o un poco más de tipos en este caso, usualmente yo llevo escudos y sabotaje en este caso no llevo ninguno y estamos demostrando que a pesar de no tenerlas la efectividad de tener seis cañones en el campo de batalla es bastante grande añadido a los 34 lanzas de fuego, perdón, que son estos soldados que llevan un tipo de rifle y disparan muy rápido pero son tropas que son únicas de la nación china aquí vemos que ya destruimos en poco tiempo pues el centro urbano de esta nación que estoy atacando que es la nación de Roma y también está en la edad de la pólvora dicho sea de paso los lanza de fuego solamente se pueden obtener en la edad de la pólvora igual que los cañones este y ya hemos demostrado aquí la efectividad de esta estrategia perdón, de esta estrategia de Ibarra seis cañones, un carro de provisiones el carro de provisiones es el que te cura las tropas cada tanto y pues es bastante efectivo más las 34 tropas de asalto vamos a llamarle o a pie que son las encargadas de brindarle el apoyo a los cañones aquí ya destruyeron el carro de provisiones una lástima esto debo añadir que siempre se debe de poner el carro de provisiones atrás de las tropas o más o menos en medio de manera que no quede tan atrás y pase lo que los que ustedes vieron que quedó a merced de unos caballeros y aquí lo que intentamos hacer es que no vayan a atacar las torres no sé si fue una buena estrategia el haber hecho eso o si debí enviarlos directamente a atacar las torres pero debido a que tienen un cañón todavía un mortero, perdón fácilmente me hubieran destruido las tropas a pie o los soldados mejor dicho que son precisamente la carne de cañón fácilmente destruidos con el mortero aquí vemos que el tanque que me donaron mis aliados de la nación que por cierto estoy en México 2 una muy buena creo que ha sido la mejor hasta el momento la mejor alianza que he tenido de todas he tenido muy buenas alianzas pero sin embargo en una de ellas me salí la primera que tuve o la que más duré mejor dicho porque al principio tuve varias pero bueno el caso es que esta ha sido la mejor así en pocas palabras porque donan este no tienen estrictas reglamentos pendejos pero bueno de eso vamos a hablar en otro video aquí vemos que 4 estrellas y espero que les haya gustado la verdad es que a mi me encanta este juego además de que tiene muchas muchos datos históricos nos vemos en el siguiente video suscríbanse gracias